Amigos, muy buenas noches, amigos, amigas, muy buenas noches, hoy, hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencia, de Sin Daños a Terceros, un canal más de permanencias voluntarias, y quiero pedirles una gran disculpa, permíteme, aquí estamos, les quiero pedir una gran disculpa porque, bueno, tuvimos que detener un poco nuestros programas, porque, bueno, pasó que tuvimos por ahí una situación de, pues una situación de que se nos echó a perder la computadora, entonces, sí estuvo medio extraño el asunto, pero bueno, ya estamos tratando de poder solucionar todo este embrollo que tenemos aquí en permanencias voluntarias, sin embargo, bueno, salimos adelante ahorita con una situación de una computadora que me prestaron, pero bueno, aquí estamos de nuevo a través de Sin Daños a Terceros, y quiero decirles que estoy muy contento, yo me encuentro, pues, en un, en una, en un lugar aquí en Jalapa, Veracruz, en una fría, fría ciudad de Jalapa, Veracruz, que nos ha, pues, desafortunadamente tenido cambios de clima muy, muy, muy feos, porque esa es la realidad, nos ha, nos ha pegado bastante, bastante feo aquí, eh, lo que es, eh, eh, en cuestión de clima, tenemos días de calor, y luego tenemos días de mucho frío, pero, eh, bueno, pues es parte de lo que pasa aquí en Jalapa, y algo de que, de lo que queremos hablar en este sentido es también un poco, por ejemplo, de estos cambios de clima, y todas las cuestiones de cambio climático, sé que parecemos un poco redundantes, el último programa que tuvimos aquí en Sin Daños a Terceros fue precisamente en donde hablábamos de, eh, los 90, 90, 90 segundos antes del fin del mundo, nos pusimos un poco apocalípticos, pero creo que el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema del agua, es un tema bastante preocupante, un tema que nos tiene que tener atentos a todos, a lo que está pasando, porque, eh, lo que creíamos que estábamos viendo, en, pues en películas de ciencia ficción, lo que estábamos viendo en situaciones, eh, en algunos libros, en algunas revistas, pues al parecer si nos alcanzó, ¿se acuerdan? cuando veíamos estas películas en donde veíamos estos escenarios, eh, eh, catastróficos y apocalípticos, y decíamos, eh, eso nunca va a pasar, pues no, pues sí va a pasar, y hoy les vamos a traer bastantes datos acerca de esta lamentable crisis del agua, una crisis que al parecer, pues muchos, muchos, eh, eh, líderes mundiales no le han tomado como que la seriedad necesaria, pero nosotros aquí, en permanencias voluntarias, en Sin Daños a Terceros, estamos comprometidos con esta situación, sobre todo, sobre todo, porque es algo que nos va a repercutir a todos, a todos, a todos, a todos, y es bien, bien preocupante, y vamos a hablar, en un inicio, de los 10 problemas, los 10 problemas que van a pasar con esta escasez del agua, es el, la escasez del agua, como se los dije, es un problema grave, es un problema que está afectando a todo el mundo, y esto se debe también un poco debido al gran crecimiento que existe en la población, y de nuevo, esta cuestión del cambio climático, es algo que no frenamos al tiempo, y que ahorita, pues ya está comenzando a ser algo más preocupante aún, porque ya está incidiendo directamente en la forma de cómo diferentes lugares, diferentes regiones, están cambiando completamente del esquema real de lo que es sistemas de riego, cuestiones de, por ejemplo, cuestiones de erosión de tierras, y todo este tipo de cambios que desafortunadamente han convertido a la tierra prácticamente en una olla de presión, y esa olla de presión tenemos todos nosotros, pues la culpa, esa es la gran realidad, pero entonces, de estas situaciones, los graves problemas que existen y que están sucediendo ahorita en el mundo, es porque el uso del agua, sobre todo en las grandes industrias, en la agricultura, a mí me pareció bien impresionante el dato de cómo la industria aquí en México, la industria de la agricultura, mantiene cautivos el 70% del agua en el país, entonces, esto es algo bien preocupante, porque nosotros pensamos que son las grandes empresas las que mantienen esto, y no, son precisamente esta, la agricultura la que, pues, se ha mantenido ahí como prácticamente una de las que ocupa más, obviamente, por la falta de sistemas de riego. Pero, ¿cuáles son los principales problemas, 10 principales problemas que vamos a enfrentar en este año? Por ejemplo, la sequía va a ser uno de los principales problemas causados por esta escasez de agua, porque los patrones de precipitación en el mundo, gracias al cambio climático, están cambiando en todos lados, lo que significa que, obviamente, estas áreas, que solían recibir grandes cantidades de lluvia y de forma regular, pues, ahora están experimentando sequías muy, muy prolongadas. Obviamente, esta falta de lluvia hace que los ríos, los arroyos, los lagos y, sobre todo, los cuerpos de agua que existen en el subsuelo no se alimenten de una forma idónea, y el impacto directo que tienen estos hacia la vida acuática y, sobre todo, las comunidades que dependen del agua, pues, afecta directamente, porque recordemos que al no haber pesca, al no haber agricultura, pues, no hay movimiento económico. Existe también, por ejemplo, una escasez de agua potable. El agua potable es otro problema que estamos teniendo aquí en el mundo, porque esta caos, esta agua potable, precisamente, esta escasez de agua potable se está dividiendo a la escasez de agua en general. En todo el mundo, millones de personas no tienen acceso al agua potable limpia y segura, que, obviamente, los expone a diferentes situaciones, como, sobre todo, enfermedades. Enfermedades que están transmitidas, precisamente, por el agua. En algunos casos, estas personas tienden a caminar largas distancias para reconectar su agua, algo que consume, pues, obviamente, una cantidad importante de tiempo y energía. Otro de los impactos que vamos a tener en este año sobre la cuestión del déficit de agua es el impacto a la agricultura, porque esta escasez de agua va a afectar a la agricultura y, obviamente, afecta también a la economía de las regiones. Este cambio significativo en la seguridad alimentaria se ha convertido prácticamente en un problema que todos los países están tratando de paliar, porque se pueden experimentar grandes pérdidas y rendimientos muy bajos, muy, muy bajos de percepción de insumos. ¿Por qué? Pues, porque existen esta falta de cultivos gracias a la pérdida del agua. También vamos a encontrar y vamos a empezar a encontrar conflictos armados por el agua. Perdón. La escasez de agua va a generar conflictos entre comunidades. De hecho, hay muchas regiones de África, por ejemplo, en donde ya están teniendo conflictos entre comunidades. Obviamente, esto también va a generar conflictos también entre países que comparten los recursos hídricos. Estamos viendo, por ejemplo, ahí en la situación que está pasando en Gaza, ahí en Israel. Pues, Israel es el que controla prácticamente lo que entra y lo que sale de la franja. Y al momento de cerrarles todas, pues, todos los vasos, todos los niveles de agua, pues, la región está prácticamente muriendo. Estos conflictos pueden ser particularmente intensos en áreas donde los recursos son limitados y las comunidades dependen de ellos para la subsistencia. La biodiversidad va a ser otro problema que vamos a tener porque los niveles muy bajos de agua pueden afectar los hábitats naturales de muchas, muchas plantas y animales, sobre todo las plantas acuáticas. Esto obviamente puede provocar una disminución en la diversidad biológica y provocar cambios estructurales en los ecosistemas. Los problemas económicos también van a ser un gran factor en este año 2024 porque la escasez de agua va a permitir que sectores que dependen del agua, como la agricultura, la industria y lo hablamos, pueden experimentar pérdidas económicas muy grandes debido a la falta o al acceso al agua. Obviamente esta situación va a impactar en algo que nos debe preocupar a todos y que el COVID-19 lo hizo patente y evidente, el impacto a la salud. La escasez de agua puede provocar un impacto directo a la salud. La falta de agua potable puede provocar enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea, la fiebre tifoidea o la hepatitis A. Esta falta de agua puede afectar la higiene personal, obviamente a la limpieza de los hogares y las comunidades, lo que puede aumentar muchas, muchas enfermedades infecciosas. Por haber aumento, aumento, perdón, escasez de agua, va a haber también un aumento en la migración. Las comunidades que dependen del agua están buscando su sustento y pueden verse obligadas a abandonar sus hogares para buscar mejores condiciones de vida en la misma región o en otros países. Esto puede tener consecuencias muy negativas para la región y obviamente para las comunidades afectadas y estos lugares o también a los lugares a los cuales se están mudando. El impacto en la energía es algo también bien importante que podemos entender sobre todo en la cuestión de la generación de energía. Muchas centrales eléctricas todavía dependen del agua para poder enfriar sus sistemas, lo que esto significa que al no haber agua puede limitar la capacidad de generar energía, por lo tanto puede generar apagones importantes en varias regiones. ¿Cuáles serían los problemas a largo plazo? Pues que la escasez de agua puede provocar consecuencias fatales. La falta de agua puede provocar la desertificación en áreas enteras y puede provocar un impacto significativo en los ecosistemas y la biodiversidad. Pero algo que tenemos que aprender a hacer esto es cómo podemos abordar la escasez y la calidad de agua. Esta escasez es un fenómeno pues natural pero también es un fenómeno que se encuentra inducido por todos los seres humanos. Cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades mundiales de casi 7 mil millones de personas pues la distribución obviamente se convierte en algo desigual y sobre todo se convierte en algo insostenible. En el mundo no existe una escasez de agua como tal. En su lugar hay un número de regiones en el mundo que sufren una escasez de agua. Agua tenemos un chingo pero no tenemos cómo distribuirla ni cómo utilizarla. Por ejemplo cerca de una quinta parte unos 1.200 millones de los más de 7 mil personas en el mundo no tienen agua. Otro tanto de la población mundial unos 1.600 millones enfrentan recortes en el suministro de agua debido a que carecen de la infraestructura como muchos muchos países pueden hacerlo. La escasez de agua es la condición en la cual la demanda de este recurso obviamente se da porque diversos sectores incluido el medio ambiente no se encuentran satisfechos debido aún a la sobreexplotación de los recursos y sobre todo a la parte de la calidad del recurso. Esta escasez de agua puede empeorar a causa del cambio climático ya lo estamos hablando lo hemos dicho y lo diremos todas las veces. Carolina Ochoa estaría muy orgullosa de mí especialmente en las zonas áridas y semiáridas ya que presentan un estrés hídrico preocupante. La protección de los recursos de agua también como agua dulce y agua de manantial requieren de un impacto de origen humano pero también sobre el medio ambiente y este clima debe ser abordado de una manera integrada en todos los ecosistemas y políticas de cualquier país. La degradación de la calidad del agua también contribuye a una escasez del recurso. Esto obviamente es un aspecto importante en el manejo de los recursos hídricos sobre todo en el medio ambiente que vuelven esto un recurso no apto para el uso humano dando como resultado una poca disponibilidad de los recursos hídricos. La contaminación del agua ha devenido a una de las grandes amenazas para la disponibilidad y el reuso de agua dulce. Obviamente la acelerada urbanización, el incremento de actividades agrícolas y el uso de fertilizantes y plaguicidas así como la degradación del suelo y las altas concentraciones de población como la deficiente eliminación de desechos todos ellos afectan a la disponibilidad de los recursos finitos del agua. Y miren, para que pongamos un poco en números, 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Esto es alrededor del 36% de la población mundial, unos 2.400 millones de personas más o menos, y el 52% en 2026 y 2027 presentará o experimentará una escasez de agua rumbo al 2050. Este acceso al abastecimiento de las aguas es muy muy limitado. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que más consumen agua? Y aquí estamos desafortunadamente en la grave grave situación de encontrarnos en el top 5 de los países que son mayores consumidores de agua. Estas cifras que les voy a dar son en litros por promedio consumidos de forma diaria, de forma per cápita. Ojo, litros promedio consumidos diario per cápita. Estados Unidos tiene 575 litros promedio consumidos de forma per cápita. Les siguen Australia con 493, Italia con 386, Japón con 374 y nuestro querido México con 366. Les siguen España con la misma cantidad y Noruega con 301. Esto es algo muy preocupante, ¿por qué? Porque México es uno de los países que tiene una red de distribución de agua, una de las redes de distribución de agua más viejas del mundo. Y una de las razones por las cuales existe también esta grave crisis de agua es por las fugas y el abuso en problemas, son perdón, los problemas significativos de estas situaciones. Estas fugas de agua tienen un costo, escuchen este dato, 141 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Y una tercera parte de estos casos ocurren en países en desarrollo donde sus redes de distribución o son muy nuevas o están hechas con bajo costo. Cerca de 45 millones metros cúbicos se desperdician diariamente a través de redes de distribución. Esto es, la cantidad de agua desperdiciada podría abastecer cerca de 200 personas en todo el mundo. Por ejemplo, en el Valle de México, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Bucarest, en Sofía y en Nairobi, aproximadamente la mitad del agua se desperdicia. Cada día alrededor de 30 millones de metros cúbicos no se facturan a causa del robo de la ordeña de la medición y la adecuada o de la corrupción. El 36% de la población mundial no tiene agua, ya lo habíamos dicho, pero integrar a la gestión de agua y el reordenamiento del territorio es uno de los grandes, grandes retos para los 1050. ¿Por qué? Porque existe una poca planificación del consumo de agua para producir una reducción en su consumo. Los planes urbanos separan las ideas de las áreas de captación y almacenamiento de agua y también se han ido minimizando las superficies impermeables por la excesiva urbanización que favorecen la retención de agua y la recarga de los mantos acuíferos. Un dato interesante que existe es que, por ejemplo, en el Valle de México ya no existen mantos acuíferos y todo depende del sistema Kutzamala en la mayor parte, pero algunos pozos se encuentran muy por debajo de su nivel. ¿Por qué? Porque no existe precisamente esa forma en que la tierra pueda seguir recaptando el agua que proviene de la superficie. Una ciudad esponja, por ejemplo, es la solución que se aprovecharía y que aprovecharía la infraestructura verde, así como la revegetación de las superficies impermeables hasta techos verdes, humedales, construidos para dar resultados positivos en términos de disponibilidad de agua, calidad y reducción de inundaciones. ¿Qué es una ciudad esponja? Es una solución natural para mejorar los suministros de agua urbanos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Sembrando más árboles y tratando ya de no urbanizar tanto las ciudades. Pero en México, en México tenemos un grave problema todavía más. ¿Por qué? Porque el 81.87% del país sufre de falta de agua. ¿Cuáles son los estados más afectados ante todo esto? Vean, la falta de agua se vuelve cada vez un problema más grande en México y como ya se los dije, 81.87% del país sufre de sequía. El calentamiento global ha sido el grave problema aquí en México. También, obviamente, eso afecta a plantas, animales y ecosistemas que han muerto a través de esta sequía tan larga que hemos tenido. Hemos tenido regiones en donde no ha llovido en seis meses. El subgerente del pronóstico meteorológico nacional, Rafael Trejo, informó que para mediados de enero de 2024 esta sequía extrema y excepcional se convirtió en un grave problema para las presas de todo el país. Estas cifras arrojan que el 20% de México está registrando condiciones anormales de sequía, mientras que el 32.8% sufre rasgos de sequía moderada a severa. Los estados más afectados por la falta de agua en 2024 son Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. Esto en gran parte debido a que el sistema Cusamala presenta los niveles más bajos de la historia. Por el otro lado, los estados que no presentan sequía en niveles altos o las condiciones que no son preocupantes son Baja California, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. Esta falta de lluvias, la tala de árboles excesiva y la contaminación, entre otros problemas de la misma índole, son los que han estado generando este desabasto en el agua en México. El problema que está existiendo cada vez más es que, por ejemplo, estos focos rojos para los 1050 van a ser algo que nos va a afectar a todos los mexicanos, no nada más a la lista. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua dijo en su monitor de sequía 2024 que el listado completo de los estados más afectados por la escasez de agua hasta el corte del 31 de febrero, del 31 de febrero de 2024 son de orden de más afectado a menos afectado. Es Aguas Calientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esto es algo que nos debe preocupar a todos porque la batalla que existe en el agua comienza en un solo lugar, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahora la Ciudad de México se ha convertido también o el agua también se ha convertido en un botín político. 200 barrios y colonias en la Ciudad de México han vivido con cortes o ausencia de agua corriente desde principios de este año. Las protestas de los afectados han ido yendo de ciudad en ciudad, de calle en calle y la zona metropolitana de México ha ido en aumento y el descontento ya está salpicando a las autoridades y a los aspirantes de la jefatura de gobierno. Por ejemplo, la megalópolis podía llegar en cuatro meses a su día cero. ¿Cuál es el día cero? En donde no quede ni una gota de agua para nadie. Esto ha hecho obviamente solas las alarmas al nivel del mundo entero, menos del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que el problema del agua no es un problema per se, sino que es un problema de percepción. Resulta paradójico que el presidente esté en la capital y que no entienda cómo está adoleciendo los problemas de este país que hace 500 años estaba construida en un inmenso lago y que hoy hoy está consumida precisamente por todas estas situaciones y que están golpeando todo lo que es el valle de México. Algo bien importante que tenemos que entender es que el 70 por ciento del consumo del suministro previene de pozos y el otro 30 por ciento aproximadamente sigue siendo por el sigue siendo sigue estando más bien alimentado por el degradado sistema Kutzamala que hoy se encuentra menos del 20 por ciento del 35 por ciento de lo que debe tener para poder abastecer a todas las ciudades a las cuales abastece. Y bueno, en toda esta situación, pues el reciente informe de la Comisión Nacional del Agua ponía el foco en los bajos niveles que está arrastrando este sistema Kutzamala desde hace más de tres años en donde las lluvias y la sequía ha mantenido la presa entre un 39 al 40 al 39 al 38 por ciento en este año. El problema del agua no solamente tiene que ver con el cambio climático y la deforestación, sino también que existe una sobreexploatación, ya lo hablamos de los acuíferos y obviamente también del agua subterránea. Cada segundo en la ciudad se pierden mil doscientos mil mil doscientos litros de agua. Esto explica que puede ser más o menos, lo explica la UNAM, el profesor Manuel Perlo, que es el profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y dice que son más o menos 865 albercas olímpicas que son tiradas al desagüe sin hacer absolutamente nada. Y como ya lo sabemos, López Obrador acusa a la oposición de politizar el tema, la oposición dice que es el problema del gobierno actual, cuando también debemos que entender que no es solamente el problema actual, es el problema de todos y es un problema que ha venido concibiéndose año con año, año con año y nadie, nadie ha puesto una solución. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México invirtió en esta administración diecisiete mil millones de pesos para rehabilitar el sistema Lerma, que es paralelo al Kutzamala y tratar de controlar la enorme cantidad de fugas que tiene la RERT. Sin embargo, el esfuerzo no ha sido suficiente porque requiere más de una inversión de más de cien mil millones de pesos. Si estamos hablando que el Tren Maya costó más o menos por ahí de ciento cuarenta y cinco mil billones de pesos, pues creo que los recursos están un poco mal ocupados. El jefe de gobierno, Martí Batres, ha asegurado que el servicio de agua está garantizado para todos los capitalinos. Sin embargo, especialistas de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional dicen que eso es falso, que existen problemas graves, muy muy graves, que están ya afectando a el territorio de el Valle de México y sobre todo del territorio nacional. Esto es algo que nos tiene que preocupar a todos porque si se desestabiliza de alguna forma el Valle de México, prácticamente todos vamos a ir a ir ahí en fila india, pues obviamente en algo muy muy complicado, que se convertirá en una crisis que desafortunadamente no queremos ver. La falla de la Conagua, por ejemplo, también dice que ha provocado esta crisis hídrica. Los recortes a los fondos económicos que han estado anunciados para este año han sufrido una disminución del 12%. .6%. Fíjense, algo tan importante como es esta situación del agua y que tenga tantos recortes es algo que no podemos concebir. En el 2017, por ejemplo, se hizo una reducción del 40%, que fue la década más baja y se hace tendencia hasta 1922, donde subió al 50%. En el contexto actual enfrentamos los sistemas hídricos presionados por sequías y particularmente por esta nueva disminución presupuestaria que difícilmente va a ayudar a paliar el grave problema de las fugas. Esto expone Sandra López, que es especialista en energía y medio ambiente del Instituto Mexicano de la Competitividad, la INCO. Dice, este año hemos sufrido tres olas de calor. Las presas están por debajo de sus niveles y de su capacidad. hemos estado muy, muy por debajo de la capacidad durante mucho tiempo. Por lo tanto, debemos estar muy, muy preocupados por lo que existe. Y fíjense que algo bien importante, encontré en la Gaceta UNAM, en el especial que existía en la crisis del agua, una situación bien interesante, unos datos bien interesantes que aparecieron ahí en Gaceta UNAM, que dice que la industria utiliza más del 14% del consumo del agua, mientras que la agricultura, como ya se los decía en un principio, ocupa el 70%. Ambos sectores explotan los mantos acuíferos para producir los bienes que luego venden al consumidor. El problema de las concesiones que se otorgan a la industria es que el costo de este líquido no es el que debería tener, sino que es mucho más barato. El agua poluvial, por ejemplo, en la CDMX, que es más grande que en algunas ciudades como Londres, por ejemplo, pero no hay alguna forma de obtener este beneficio porque no hay lagos a donde se podría captarla para poder después aprovecharla. La huella hídrica, que es el consumo de vital líquido que se requiere para un producto determinado, por ejemplo, para producir un vaso de cerveza, se requieren aproximadamente 355 litros, pues se gastan 70 litros por agua para un kilo de carne, que son 15.000 litros. Esta agua se consume, obviamente, con los insumos necesarios. El costo del agua también llega a ser un factor muy grande, según Gaceta Universitaria. ¿Por qué? Porque este recurso se ha mantenido muy, muy por alto en lo que es precisamente la cuestión del agua. La Ciudad de México podría tener su día cero a largo plazo en el año 2028, según la Organización de las Naciones Unidas. Si no se toman las acciones correctivas, esto jamás podrá revertirse. Las soluciones para este día cero se deben a cambiar a los hábitos del consumo del agua y también a ser necesario y ser conscientes que el gasto del agua que tenemos por uso personal debe ser cada vez menor. Así las cosas en un grave problema que es esta situación del agua, una situación que debe preocuparnos a todos. Porque los que estamos aquí, los que estamos en este momento haciendo uso del agua, no estamos como que tan preocupados. Nos deben preocupar nuestros hijos, nuestros nietos y, sobre todo, nos debe preocupar el futuro del mundo. ¿Qué va a pasar si en algún momento el agua, el agua falta para todos? Y este es un nuevo programa de Cisnaños a Terceros. Llegamos al fin de este programa. Esperamos la próxima semana traerlos con más y más programas, más temas de interés, pero sobre todo más entrevistas vamos a tener. Así ya vamos a empezar a planificar nuestras entrevistas. Y los invito a participar en todos nuestros programas. Los vemos mañana con mi querido Dougie Libares ahí en el programa Sin Nombre. Y los vemos en permanencias voluntarias todos los días para que estén siempre bien informados en todo momento. Mi nombre es Edel López. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Daños a Terceros. Hasta la próxima.